Hola, mi nombre es Sofía Parada y soy parte del taller de periodismo de la Escuela Emilia Alaska. Y a mí me gusta mucho el taller de periodismo porque nos ayuda a perder la vergüenza frente a las cámaras y frente a muchas personas y así desarrollamos mucha más personalidad. Por eso, estamos cambiando Peñaflor.